¿Quién es Rodolfo fuera del ámbito político? Bueno, la verdad que mejor, con tanta política, hablar en lo personal. Ven, es el tipo que ven. Es decir, yo trato de ser optimista, aún en las dificultades, amigo de los amigos, padre de mis hijos, digo, una persona que como muchos me imagino, que me gusta y lo que sí me estruja el corazón, el problema del otro. Eso, digo, yo soy hijo de alguien político, pero quien no conoce a mi mamá, eso es heredado de nosotros por mi vieja. Ella tenía un corazón solidario. Cuando era soltera, iba al penal de Chimbas con el grupo de maristas de la Virgen María a enseñarles a escribir en braille a los ciegos para que los ciegos, ella fundó el CADEC, Centro Asistencial del Ciego, para que pudieran estudiar con esos libros que escribían los presos, que mi madre y sus amigas y sus compañeras les enseñaban a escribir. Así que la verdad que eso es lo que uno ha mamado y bueno, salvando las grandes diferencias, tratamos de seguir esa línea. ¿Y qué haces en los tiempos libres, que aprovechás por fuera de lo que es la actividad política? ¿Para qué lo aprovechás? Si es que tenés tiempo. No, libres tenés, tenés y te lo hacés. Soy muy amiguero, así que eso me divierte. Más de hombres que de mujeres, ¿no? Pues es difícil ser amigo de las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que otro debate. No, no, pero que empezamos a abrir debate. Se nos va a extender la entrevista. Pero bueno, bueno, es difícil porque uno también tiene la mujer que se impone y sonamos. Pero bueno, soy amigo de los amigos, me gusta el tiempo usándolo en lo que me sirve, en lo personal, para crecer, trato de aplicarlo, de leer, de avanzar, siempre lo que me gusta. Es difícil que me metan algo que no me guste para poder profundizarlo. Y después, en lo más mundano, me gusta ir al gimnasio. Yo siempre me gustaba el deporte, jugamos al basque, al rugby, al handball en la escuela, al fútbol siempre, pero bueno, no bien, así que bueno, hacíamos lo que podíamos. Ojo, escuelita de urgen, deportivo, no tan mal. Pero bueno, más allá de eso, hoy con los tiempos y también con la edad y demás, el gimnasio por lo menos cubre la parte de diversión, de ejercicio. Viste, el gimnasio, cuando ya sos habitué, se hacen los grupos, así que ya empezás no solamente a ir al gimnasio, sino a compartir otros momentos. Así que hago eso. En algún momento hice, en el mismo gimnasio pusieron artes marciales mixtas, así que también me divertí mucho. Dos jóvenes y uno, así que imaginate cómo salía, terminaba, pero bueno, buena onda, así que estaba piola. Me gusta juntarme con gente más joven también. Y justamente, ¿qué dice la familia de la nueva candidatura? Bueno, fue muy difícil la decisión. Esta es mi quinta candidatura. Imaginate a intendentes, porque candidaturas tienen todos un montón, pero quizás distintas. Nosotros fundamos un partido para gobernar la capital. No es un hobby, no es una gimnasia ser intendente. Yo quiero ser intendente, pero quiero ser un buen intendente. Y el buen intendente es el que tiene que estar al lado del vecino, dedicarle tiempo, sacarle ese tiempo a la familia. Y la familia está contenta de los sueños. Una de las decisiones que me llevó, porque, digo, ¿por qué fue difícil la decisión? Porque yo decía, bueno, chico, otra vez. Si bien lo uno es recibo, los vecinos es cariño, y me dicen, no bajes los brazos, siga adelante. Y eso me emociona mucho. Yo hablé mucho con Marcelo Rego, yo le decía, vos tenés que ser candidato a gobernador. Y por la recepción que tenía, muy números que veíamos, él me decía, vos tenés que ser candidato a intendente. Pero bueno, me costó la decisión. Y me dice mi hijo más chico, el Santino, me dice, vos me decís que no hay que bajar los brazos, que vayamos hasta los sueños, no importa caerse, sino seguir luchando. Y no vas a hacer lo que querés, o lo que soñás, que tanto que has aprendido, que te gusta escuchar a los vecinos y transformar eso en realidad. Así que aquí estoy, otra vez de candidato. La verdad que hoy con una fuerza enorme, y gracias a ese vecino, por eso le pusimos amor por la capital. Vos lo que amás, no lo querés ver mal, lo querés ver bien, lo querés ver seguro, lo querés ver moderno, con seguridad, ¿no? Disfrutando. Bueno, yo amo la capital y quiero verla así. Entonces para eso hay que laburarla. Oye, no es cuestión de improvisar. Ahora vemos todos los candidatos en campaña, y es maravilloso. Que el vecino se pregunte, ¿por qué no lo ve siempre? O la vocación de servicio les viene ahora, la vocación de ver una capital bien les viene ahora. Bueno, no lo han tenido siempre. Con los que compito son los que hoy gobiernan hace 20 años. O sea, yo competí contra Lima, contra Aranda y contra hoy Weistrocki, que ya fue. Digo, son los mismos. Ellos son, desde el justicialismo, que son kirchnerismo a nivel nacional, es la ciudad que nos han generado estos 20 años. Y la provincia que nos han generado. Por eso Marcelo Reguera, nosotros sentimos que es la opción y el cambio que la gente pide. Y en Capital, frente a ese justicialismo que ha gobernado ante 16 años, somos la opción. Entonces, quizás la gente, muchos se quedarán con la duda. Nosotros sabemos que lo vamos a hacer bien, como Marcelo o Fabián lo han hecho en Santa Lucía y en Rivadavia. Algunos se quedarán con la duda si lo hacemos bien. Pero a ellos les hemos dado ya la confianza y tenemos el resultado que tenemos. Si la gente cree que está bien, los votará ellos. Esto no es para estar nervioso. Los ciclos se cumplen, los modelos se agotan. Sentimos que el justicialismo en San Juan, como en el resto del país, junto al kirchnerismo, es un modelo agotado. Y en Capital no hay duda que es así. Los problemas estructurales, cuando arrancamos hace 20 años, son los mismos que ahora. Y muchos decimos las mismas cosas que decimos todos estos años. ¿Por qué no lo han hecho ellos? Si han sido gobiernos. ¿No? Entonces, bueno, el vecino es el que va a decidir eso. Nosotros sí sabemos que lo vamos a hacer, pero para hacerlo y que no queden palabras, necesitamos el voto, necesitamos la confianza y necesitamos llegar. Y desde ahí demostrarlo. Como lo ha hecho Marcelo Riego en Santa Lucía. Así que tenemos una expectativa enorme que San Juan va a ir en ese cambio, en la línea del cambio que quiere el país y Capital va a ser también sobre esa realidad. Las propuestas, ¿cuáles son las propuestas que le llegan al vecino? O sea, cuando uno camina y demás, ¿cuáles son los reclamos? O sea, los reclamos que hacen los vecinos y cuáles son las respuestas. Mira, hay reclamos que vos tenés que son comunes a todos los sectores sociales. Es inevitable. Por supuesto que la economía, el problema social, falta de trabajo surge inmediato. Eso no es de irresponsabilidad del intendente. La gente sabe que el intendente no tiene que ver con el dólar, obviamente, ni con la inflación. Sí. Pero bueno, todo el problema que sea el vecino y la capital, yo quiero que sea mi problema. Entonces hay que estar acompañando. Entonces surgen distintos problemas ya barriales. Depende del barrio, pero hay comunes, como en la seguridad, hoy es un problema para el vecino y la capital, la seguridad. Por eso nosotros planteamos un centro de monitoreo urbano de capital. No solamente el CISEM, sino coordinar con el CISEM, pero es un centro de monitoreo de capital. Que la prevención sea que los 32 patrulleros que tienen la municipalidad estén funcionando. Hoy tienen 14 funcionando. Porque eso es parte del problema. Lo fundamental en capital es planificar. En capital y en todos los municipios. Si vos no planificás, que planificar es partir del diagnóstico de la ciudad que tenés, hacia la que querés ir. Si vos no planificás, todo es improvisación. Durante tres años, el vecino nos dice por qué no se hizo nada y ahora parece una ciudad bombardeada, con parches por todos lados. Porque hay elecciones. El mismo vecino te lo dice. Si no puede ser que tengan... Los políticos no solamente tenemos que serlo, sino también parecerlo. Entonces siempre, el primer día de gestión, tenés que planificar para que el vecino viva mejor. Con seguridad, con las veredas, con las veredas en situación que puedan disfrutar la capital. Salir a los chicos a andar en bicicleta y que los perros callejeros no les muerdan a los niños, a las madres. Digo, es fundamental. Las plazas, disfrutarlas. ¿Por qué tenemos plazas que no tienen vida? La plaza es para integrar a la familia, con polideportivo para los jóvenes, con caniles para los perros y con bolsitas para que cada uno que lleva a sus perros levantar lo que los perros hacen. Con el adulto mayor, con las plazas de la salud, que en algún momento hace 20 años que se hace, pero no se le da la importancia que tiene que tener, porque el adulto mayor tiene que no solamente tener recreación, sino en esas plazas también hablar de nutrición, sociabilizar, pensar en vivir con optimismo todo el tiempo que tiene. Entonces nos parece que es parte de una ciudad que hoy falta esa alegría, falta disfrutarla y eso se disfruta cuando tenés calidad de vida. Cuando vos sabés que pagás los servicios y te viene en prestación de servicios. Así que bueno, los problemas estructurales como te decía son los mismos. La falta de riego, el problema del tránsito, el problema del estacionamiento. Son los mismos hace 20 años. Pero si vos no lo planificás y le delegás a planeamiento, planeamiento hoy lo decide la provincia, cuál es el uso del suelo y el ordenamiento territorial que tiene la capital. Siendo el municipio primero, el principal departamento de la provincia, no decidimos los vecinos en capital porque el peronismo decidió darle hace 20 años a planeamiento de la provincia la decisión sobre el uso del suelo. Donde hay una zona comercial, donde hay una estación de servicios, donde hay un edificio, donde hay boliches. Digo, ¿por qué no tiene que decidir la provincia con la avenia y el municipio? Y al revés, tiene que decidir el municipio con la avenia en todo caso de planeamiento. Pero lo delegó en forma de uso y costumbre, no por ley ni por ordenanza. Desde el primer día vamos a recuperar, si tenemos el honor que los vecinos nos acompañen, la decisión sobre el uso del suelo y capital va a estar planificada el primer día. Digo, y hoy de la plata, vamos a decir, sí, la plata, la plata hoy la tiene el municipio de la capital. El año pasado tenía 4.200 millones de pesos. Fue el municipio que más aumentó en coparticipación. Hoy tiene más de 12.500 millones de pesos. El tema es que, como decimos con Marcelo Rego, administrar y gobernar es administrar prioridades. Si vos preferís hacerle las veredas a los grandes comerciantes, que bienvenido el que tiene un local en el centro y cobra, que son caros, los comercios del microcentro, la de los bancos. La Universidad Nacional tiene el segundo presupuesto de la provincia y le estamos haciendo las veredas gratis. Cuando vos hay un convenio, que podés hacerlo con los vecinos, con los frentistas, porque la vereda es del frentista, pero hacerla en los barrios. Después le hacemos gratis a los que la pueden pagar. Hay algo que no sirve. Entonces, no se hizo otro año, se hace ahora para mostrar, porque todos pasamos por el microcentro. Y a veces se hace mal, como fue la Plaza 25 de Mayo. Se licita con un presupuesto de 22 millones de pesos por dos meses. Tarda más de 7 y por qué sale más de 70 millones de pesos. En 3 meses, en 7 meses, hubo tanta inflación. No me lo expliquen a mí, se lo expliquen a los vecinos que es la plata de ellos. Y en vez de priorizar, ¿sabes por qué se hace eso? Porque no hay planificación que yo te decía. Si vos mantenés el riesgo de la Plaza que tenía 25 de Mayo, el riesgo por aspersión, esto es como en tu casa, si una gotera de una canilla, gotea, cambia el cuerito y se soluciona. Si no lo cambiás, tenés que cambiar el caño y es mucho más caro. Ustedes hicieron un pedido de informe, ¿no? Esto que yo te digo es un pedido de informe. Nunca nos contestan ningún pedido de informe. Entonces, esto para que no quede solamente en cuestiones que uno, porque lamentablemente decir lo que está mal y todo lo que nosotros sabemos que se puede hacer y hacer bien, no solamente con los equipos nuestros, hemos firmado convenios con el Colegio de Arquitectura, con el Colegio de Ingeniería, con el Centro de Ingeniería. Pues, ¿quién hay que consultar a los que saben, a los que estudian, a la misma universidad? Como en el barrio, ¿a quién hay que ir a preguntarle qué problema tiene el barrio? ¿Al vecino? ¿A la unión vecinal? No decidirle traer un escritorio. Eso es gobernar, porque yo quiero ser intendente, porque quiero ser un buen intendente. Y el buen intendente es el que está al lado del vecino, escuchándolo y desde ahí tomando decisiones. No creyendo que uno tiene la verdad y quizás hasta los del equipo propio. No, escuchando aún en las diferencias, haciendo las cosas que van a mejorar la calidad de vida de todos. Capital tiene más de 100.000 habitantes, los vecinos de la capital. Pero transitamos 250.000 sanjuaninos, transitan todos los días de luna a viernes porque vienen al centro cívico, terminal, hospital, a un medio de comunicación. Aunque no sea capital, ese hombre o mujer joven también ensucia, rompe, hay que darle servicio. Capital necesita estar bien para los sanjuaninos y para el turismo que viene. El otro día estábamos viendo unas imágenes recientes. Está callada la coquipa. Estamos haciendo ahí. Si no me dejas hablar. ¿Quieres hablar? No, quizás soy yo el que no la dejas hablar, capaz. No, el que Rodolfo... Sí, no, también hablas mucho. Rodolfo hace una respuesta. No, lo que pasa es que uno cuando amaja la capital y sentís pasión, hay que defenderla. Digo, esto no es una cuestión de ser candidato por ser. Yo podría haber sido candidato en cualquier otro cargo y quiero ser intendente. Digo, en eso no me va a ganar ninguno porque la vocación de serlo tiene que ver con estar siempre. Te cuento una anécdota, perdón que lo vuelva a interrumpir. La semana pasada anduve por el barrio Mutual Banco San Juan. Valeria me atiende, tres hijos, el mayor de nueve, diez años. Me dice, ¿sabe por qué le voy a dar mi confianza? Porque yo me he mudado tres veces en capital, en distintos barrios, siempre alquilando. Las tres veces usted pasó por mi casa y no había elecciones. Me vino a preguntar qué hacía falta, cómo veía el barrio. Venía con los concejales. Digo, eso es. Digo, pero no es porque yo sea bueno. Es porque la vocación que hoy decís que tenemos por la capital, ¿por qué te van a hacer de golpe? Los que hoy son candidatos les surge. La gente, si algo les molesta a los políticos y que llegamos al cargo y después nos volvemos más. Entonces que la gente se pregunte, che, los que hoy dicen van mágicamente a volver cuando sean intendentes o concejales, bueno, que los tienen a ellos. Ahora, si creen que uno lo va a hacer porque lo hacemos, bueno, aquí nos tienen a nosotros. Bien. No, yo quería consultarte una última con respecto a una firma hace unos días que hubo de este microhospital veterinario que hicieron con Marcelo Reo. Te conté de la otra firma y te dejé picando esa para lucirnos. Y algo muy importante, hablando de lo que lo hacemos siempre, fíjate que lo planteamos en el 2019, el microhospital veterinario no es un problema solamente de los animales en la capital y en todo San Juan, también es un problema de salud para todos porque hay patologías que afectan al animal que se contagian al ser humano. Entonces, si vos no haces un laburo coordinado no solamente en capital sino con el gran San Juan, la frazada es corta, vos haces castración en capital y no lo haces y coordinás con el resto de Rawson, Chimba, Santa Lucía, Río Ávila, va a fallar. Entonces, tenés que hacerlo. Pero el microhospital veterinario es una deuda que tenemos con nosotros mismos porque los animales son seres sintientes. Digo, eso lo hemos presentado en la Cámara de Diputados con Marcelo Rego, lo sentimos, lo creemos, no es una cosa como dice el Código Civil. Y las agrupaciones protectoras animales han querido firmar este convenio con nosotros como lo hicimos en el 2019, porque no lo defendemos de ahora, lo defendemos siempre. Hoy en Capital no hay pirotecnia, no hay tracción a sangre, no hay espectáculos con animales gracias a las ordenanzas nuestras de Junto por el Cambio y de Actuar, que es una bandera nuestra con mucha fuerza. Entonces, lo firmamos y con un orgullazo. En el 2019 también lo firmó con Dalasuana, el veterinario Rodolfo Dalasuana, quien es el veterinario que atiende gratis a un montón de gente de toda la provincia, que es el padrino de las protectoras animales. Por eso han confiado y se comprometen, porque siempre estamos acompañando el esfuerzo que hacen. Entonces ahora nos han acompañado en la firma de este compromiso, a Marcelo Rego y a mí, asociaciones protectoras animales y queremos que Rodolfo Dalasuana, si tenemos el honor de llegar a la capital, no solamente hacer el micro hospital veterinario, sino que Dalasuana, el veterinario Dalasuana lo coordine. Bueno, a ver si me dejas hacer una pregunta ahora. Yo pensé que ibas a aparecer con el vino, con la copita de vino, que muchas veces los veo, hoy me tocó agua, pero bueno, vamos a aprovechar el agua. Puede aparecer, puede aparecer en cualquier momento. Ah, bueno, entonces vamos a esperar. Hay una consulta en las redes que respectan que cómo ayudarías, propondrías vos, que yo incluso se la hice, si no me equivoco, al candidato anterior que vino de Capital también, a Gonzalo y a Emilio, cómo solucionarían los conflictos que hoy surgen con los empresarios, emprendedores, más que nada y comerciantes con respecto a la capital y a la peatonal. ¿A las habilitaciones? En general, por las situaciones que están pasando con la crisis, el tema de los alquileres, la poca venta, ¿qué le vas a brindar vos qué herramientas para que asistan todavía o mantengan dentro de la peatonal? Yo le agradezco a quien lo planteó porque es un tema que nos preocupa, es decir, vos quien pretende invertir y emprender, que eso significa jugarse, generar empleo, y apostar a la capital y a San Juan. Por eso se van de capital porque cada vez son más caros los alquileres en capital. Lo que hay que proponerles es ni más ni menos que mimarlos a los que vienen a emprender, hay que acompañarlos en ese esfuerzo. Capital y el microcentro y el centro comercial, hablando de problemas estructurales, hace 40 años es el mismo, quienes rondamos ya con algunos años, si vos te parás en el centro, Faltamburgo, Sopelsa en la calle Mendoza, los jueguitos electrónicos y es lo mismo que hace 20, 30, 40 años atrás. Digo, si no tenés una capital que sea el verdadero shopping a cielo abierto como todos los candidatos lo decimos, con actividades, con que la gente vaya a disfrutar ese microcentro y ampliarlo hacia las zonas que hoy no se aprovechan. Vos tenés un eje inevitable que hacia el hospital Rawson, hacia la avenida Rawson, hospital Rawson, terminal de colectivo, tribunales, que tenés que aprovecharlo, ampliar lo que se llama el centro y sacar los colectivos del microcentro. Yo sé que es un tema difícil porque a los sanjuanos nos cuesta ir caminando, queremos llegar hasta en el auto, en la movilidad, en el transporte público, hasta donde vamos. Pero hay que hacerlo para bien de ese comerciante y del sanjuanino que quiere disfrutar no solamente la compra sino del paseo también. Como hizo Santa Lucía, en Santa Lucía no había un solo foco comercial, 14 centros comerciales hoy tiene. ¿Y qué hace el municipio? Acompaña el esfuerzo del emprendedor y no hay que solamente detenerse en el microcentro, hay que distribuirlo en otras áreas de la capital, con focos gastronómicos, con centros culturales, que acompañes con actividades. Entonces no es solamente el sábado y domingo, es de lunes a lunes. Generar eventos, una agenda de eventos nacional y Dios quiera internacional para que ese efecto multiplicador, si vienen de afuera poco tiempo en una agenda, en un evento, van a ir a Capital a recorrerla rápidamente. Entonces tenés que estar preparado para eso. El del eco no solamente puede estar para el estacionamiento, cuando venga turismo hay que dárselo gratis al estacionamiento, sino que también tiene que estar preparado para ser guía turística. ¿Y de dónde saldría ese dinero si vos solo vas gratis? Más de 12.500 millones de pesos tiene hoy de presupuesto cuando el año pasado fue 4.200. Mirá si no hay plata. Yo sobra la plata para hacerlo. El tema, yo te dije, Mayra, es administrar las prioridades. Si vos priorizás dejar la plata para el último año para mostrar por qué querés ser reelecto y yo si quiero hacer eso, yo prefiero que no me voten en la reelección. Estoy fallando, a mi palabra, la confianza que el vecino me va a dar. Vos del primer día tenés que planificarlo con creatividad y con esa plata que sobra para distribuir. El tema es que vos lo priorices. Si yo priorizo el microhospital veterinario no voy a priorizar el pésimo asfalto que están haciendo el Libertador, Córdoba y Central. No quiero aburrirlos, pero si quieren se los explico. No sé, digo, los dejo a su criterio, diría. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, a ver, alguna que van llegando a 12.443. Por eso del asfalto, acuérdense lo que les digo hoy. Bien. Pasen nomás para darle ejemplo por Central en la puerta del Central Universitario. No hay ya cordón en el medio ni cordón en la vereda. Ya rompen el código de edificación. 17 centímetros tiene que tener enfrente la casa sobre el asfalto. Se ha puesto una capa de hormigón, una capa asfáltica sobre la loza de hormigón. Bueno, no quiero aburrir, pero se gasta mal. Y se puede estar roto ya, como pasó en la avenida Rawson, en la puerta de la avenida. ¿Entonces tendrías como propuesta también modificar el gasto público? Por supuesto. Bajar la planta política. Hoy tenés más de 3.300 entre contratos, pasantes y plantas políticas. Vos tenés que más la planta permanente. Sobra gente para poder hacer las cosas bien. El tema de las prioridades. Quiero ir por la reelección, dejo topa los últimos 6 meses, duermo la siesta durante 3 años y medio o hago del primer día que quizás la gestión me lleve en todo caso. Pero no pensar que subestimar al ciudadano, al sanjuanino, que va a ser por eso. Así que, la verdad que, bueno, perdón, vamos a la pregunta porque si no me embalo y sonamos. La gente dice, buen día, quiero saber qué opina el candidato Colombo con respecto a la ley de alcohol cero. Lindo tema para debatirlo. Es como ayer lo hablábamos con los jóvenes, el tema de la marihuana, ¿no? Es decir, son temas que hay que debatirlos, yo es difícil dar una opinión personal. Si vos me decías a mí, quien maneja no tiene que tomar. Entonces, el alcohol cero es una realidad, pero en una tierra donde el vino es nuestra producción madre, donde nos tomamos un minito todos disfrutando, hablando del asado con los chicos del gimnasio, que después vamos a molestar gente. Digo, me parece que es un tema para debatirlo. Yo creo que quizás hay que hacer, cero es difícil, pero en su justa medida para que lo dirán los médicos, los científicos, cuál es. Pero es un tema para debatir. Ahora, lo ideal sería que quien toma no maneje. Eso obviamente lo queremos todos. Y si decidimos eso, que el debate se dé, cada uno tendrá su opinión, hay que ser muy estricto con las sanciones, quitar el carnet directamente para que no pasen los dolores o terribles momentos que se pasan. Bien, y tenemos alguna más. Dice, buenos días, quiero consultarle al candidato Rodolfo Colombo qué haría para mejorar la calidad de vida de los jóvenes de la capital. Qué buena pregunta. ¿Cuántos programas tenemos? La China no me invita más, yo creo. No, ya estamos casi sin tiempo, pero bueno, para cerrar. Si yo te tengo que invitar, te voy a dar con preguntas personales. La ciudad, bueno, no estaría mal. La ciudad tiene, a ver, el primer, a mí me encanta el municipalismo, por eso quiero ser un buen intendente, porque es el lugar que el ciudadano, en este mundo globalizado, más para los jóvenes, que aprietan un botón y van al mundo, digo, el ser humano pierde su calidad de ciudadano, se va alejando de la ciudadanía, y para poderlo recuperar y darle a esa ciudadanía ese sentir de que el problema de uno es una identidad colectiva y propia de todo, es el municipio. Entonces, el joven se va a sentir fuera de su ámbito si el municipio como institución no acompaña su realidad cultural, su realidad de falta de laburo, su realidad de capacitación. Partiendo de lo básico, lo primero que vamos a hacer para los jóvenes es la conectividad. Digo, la conectividad no es solamente en las plazas, como algunos candidatos dicen, es en toda la capital. Hoy ya no es un privilegio, hoy es una obligación del Estado darnos a los ciudadanos conectividad, porque la conectividad depende del laburo, depende de la recreación, depende de informarte hasta estudiar, digo, ¿no? Entonces, me parece que esto es parte de lo que hay que hacer. El primer empleo, el municipio tiene que estar acompañando. A esos emprendedores que decíamos, ¿cómo acompañamos? Convenios para que el primer empleo sean de los jóvenes de la capital, que no vengan de afuera, bueno, tendrán sus problemas también, pero también tienen los jóvenes al cual uno hoy les dice que nos den la confianza. Hay que generarlo. Capacitándolos. Hay que generar un laboratorio de ideas. Hay un montón en la universidad de chicos que muchos nos acompañan con tecnología. Hay que hacer un jacatón todos los años. El jacatón es una especie de maratón para que entendamos de los técnicos en el tema tecnológico. Y que surjan ideas para mejorar la calidad pública del municipio, de la provincia y de la nación. Eso después se vende. Entonces, el municipio tiene que estar acompañando esos objetivos y desde ahí, no solamente para que surjan, sino en la comercialización, sino queda en el garage de Bill Gates. Es muy importante acompañarlo a los jóvenes como en la cultura. Nosotros, y permíteme el chivo, digo, porque no es cuestión de que yo llene de tonada a la capital. Bienvenida a la tonada y me encanta. Pero al joven hay que acompañarlo en su cultura. Y si hoy es el trap o la música urbana, digo, tenés que acompañar. Nosotros mañana hacemos un evento para que el joven vea que desde nuestro esfuerzo, conjuntando lo que podemos para traer uno de los futuros, Duki, Wos, que se llama Falke 912. Y es gratis, hay que conseguir la pulsera, así que quien se quiera acercar por el local o por las redes, la puede conseguir. ¿Querés ir? Usted está invitada, Mari, pero que no se cambie ropa a su marido, ¿sabe? Como me contaba recién. Que vaya como quiera ir. La pulsera se consigue, es en Hugo Espectáculo, de 7 de la tarde a 11, sin consumo de alcohol, porque también es piola, digo, para que no crean que uno está en otra cosa. Y desde ahí es acompañar a la cultura. No me decías, ¿qué hacer? Acompañar a la cultura. En el 19, y esto no es electoral, hicimos el primer torneo de freestyle. Y trajimos, en un esfuerzo enorme también, a Stuart. Vos no estás, Santi, en eso, pero por ahí, Mayra, que es más joven. No tanto. ¿Más joven? Sí, no tanto, es verdad, no tanto. ¿Qué me querés? Dale, largame, dale, dale. Pero digo, lo trajimos a Stuart. Hoy Stuart es parte de la red del circuito Red Bull en el mundo. Está entre los tres primeros más capos de freestyle. No es tanto como el trap, que es hoy más cercano a nosotros, ¿no? Geniki, Nicole, todo eso es trap. Filo, trap, pero el freestyle es más específico. Pero Stuart hoy es un capo y lo trajimos tú acá. Veo que Santino te ha puesto al día. Santino. Bueno, muy bien, Santi. Bueno, tenés que escuchar a los hijos y a los jóvenes. Entonces, hicimos esta cuestión cultural, a comparación de cómo hiciste qué hacer y no de la boca para afuera, porque todos decimos, ah, para los jóvenes vamos a hacer una ciudad divina. ¿Dónde hay hoy un punto de encuentro para los jóvenes? Que esta palabra me va a ayudar Vos, Mayra, ¿cómo es? para que hagan streaming. ¿Los streamers? No, no, pero puntos de encuentro para que sea intramramable, pero para el Instagram. Bien. Viste como hay en otras ciudades del mundo que vos decís, che, nos juntamos en la Plaza Italia. Claro, en tener ese lugar de encuentro lo llamemos más sanjuanino, pero que sea intramramable, que digas colores, que tenga cosas para hacer, piola, para la edad de ellos, no para mí, que capaz que ni lo entienda. Digo, pero hay que estar en esa cultura, hay que involucrarse con ellos. Lo peor que puede hacer es oponerte, porque contra la cultura no hay manera y menos contra la del joven. Si recordamos el mayo francés que movilizó al mundo cuando te decía la frase maravillosa que podrán cortar todas las flores del mundo pero jamás detener la primavera, fueron 17, 18 años los pibes que hicieron el mayo francés y revolucionaron el mundo. O sea, es con los jóvenes que tiene que venir el cambio. Por eso aportamos muy fuerte que ese cambio tanto en la provincia como Marcelo Rego y Dios quiera con nosotros en la capital sea una realidad. Te estoy viendo que me estás haciendo así. Me están matando. La China me está haciendo por debajo de la mesa. Me están sacando. Mari, me hace redondear y yo ya dije con el gobernador con el fijo intendente y ya me voy. Es que encima están llegando otras preguntas. No sé si las puedo hacer. Sí, no le vamos a dejar a la gente sin contestar. ¿Tenemos que cerrar? Una pregunta más. Le demos a la gente una pregunta más, Mari. Bueno, una más y no... Pero bueno, lo podemos volver a tener. Es difícil. No como candidato lo podemos tener y hacemos otro tipo de preguntas. No, ya no sé qué me voy a poner porque esto... Claro, hoy vino como candidato después. Dale, dale, vamos con la... Cerramos con esto. Cerramos. Y nos vamos porque si no Marita nos va a... Muchas gracias por la invitación. Debido a los sucesos recientes dice una televidente ¿Qué opina el doctor con respecto a la atención psicológica gratuita? Me encantó esa pregunta porque hay temas que no... Voy a tratar de ser sintético para que Mari no me empiece a hacer el helicóptero. Nos van a retar después nosotros. Y no vino el vinito pero no importa, será la próxima. Mejor porque ando manejando así que vamos a estar con la tolerancia cero. No, no toma. Digo, hay temas que yo te decía en un momento como la seguridad que no son del intendente. Pero si hay un problema en la capital lo tenés que tomar como propio. Nosotros hemos hecho hasta un pequeño spot para las redes que tiene que ver con un problema de los jóvenes. El año pasado lo vivimos. Jóvenes con una tasa en San Juan tremenda o durísima de suicidio. Entonces la salud mental tiene que ser parte desde la municipalidad porque es un problema del vecino. Entonces el primer mostrador yo te decía es el municipio el que tiene que estar respondiendo al ciudadano. Así no sea un problema o no tengas los recursos para hacerlo. Va a haber un área específica para acompañar con equipos técnicos, interactuar y demás, equipos de gabinete. No solamente en el municipio, saliendo a los barrios. No sirve que se queden enfrente de la plaza de Berastain. Tenés que ir a la unión vecinal, tenés que ir al lugar, por ahí no hay unión vecinal, al club del lugar, donde sea, pero ir a buscar el problema y la salud mental va a ser una de las realidades que le vamos a dar bolillas. Hoy la anorexia, la bulimia, el tema de parte de la inteligencia emocional que hay que darle en las escuelas. Yo lo hablo mucho con Marcelo porque la educación que hoy tenemos está muy bien la ciencia dura, la matemática y la lengua porque es la base. Pero vos tenés que darle al pibe las herramientas para crear, para innovar y también para ir hacia el fracaso. Michael Jordan, muy cortito, que a mí me encanta el básquet y me encanta Michael Jordan, el mejor jugador de básquet de la historia de la NBA, Sayanillo, dijo, yo tuve mucho más fracaso y tiros fallados que los que hice. En el colegio secundario no fue a la selección de básquet de su colegio. Entonces digo, es un ejemplo. Messi estuvo a punto de retirarse porque lo insultábamos. Y mirá el ejemplo de tenacidad, de humildad y nos dio el quinto título, el tercer título en la quinta vez que se presentaba. Entonces me parece que acompañar los problemas de los jóvenes y no tan jóvenes porque también uno piensa en los jóvenes pero la persona que se jubila, yo que tengo tanta cercanía con el adulto mayor y se puede lancer. Ah, pensé que decía que te ibas a jubilar. Estoy tan cercano a jubilarme. Digo, entonces estás ahí. Entonces digo, quiero preparar el ambiente para que sean piolas las respuestas que uno tenga. Entonces desde ahí, digo, vos cuando te jubilás, yo lo conozco desde haber pasado por el ANSES, viene otra vida nueva que tenés mucho tiempo libre y a veces vienen muchos bajones también. Después de 20 años o 25 años ir a trabajar o al mismo lugar muchos casos, el docente por ejemplo y de golpe te ves entonces digo, también hay que acompañar esa realidad. Así que bueno, la salud mental sintetizando para que no empiece el helicóptero. Sí, sí, porque bueno, cerramos con la última. ah, bueno, bárbaro, gracias. Bueno. Sin jubilarme por ahora. ¿Tenemos más tiempo? No. Bueno, Rodolfo, quedás pendiente para la próxima. Quedás pendiente. Bueno, gracias por haber venido. No, al contrario, un gustazo estar acá. Gracias por la invitación. Mari, sé que has tenido mucho que ver vos, así que es a vos a quien te agradezco. No, un gustazo. La verdad que entraba en el arranque con una fuerza enorme. Los felicito. No es fácil. Gracias. Así como uno tiene competencia, ustedes también, un horario difícil, pero veo que muchos jóvenes, redes, familia, los está viendo, así que, y son muy entretenidos, se llevan muy bien, son un buen equipo. Nos has estado viendo. ¿La Bella y la Bestia sería la cosa? No, no, no sé. ¿Cómo es el programa? De primera. Ah, ahora sí, menos mal. Pensé que, no, no sé por qué había escuchado. Bueno, ahí está. Ahí cerramos. Gracias, muchas gracias. Rodolfo Colombo, candidato a intendente por la capital, junto a Marcelo Riego en la gobernación. Bueno, nosotros vamos a un corte, sí, rápidamente, y ya volvemos con más de primera en este programa de día viernes.